El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la primera semana de cuaresma. Salmo 33. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para ahorrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor no está lejos de los pobres y lo libra al justo de todas sus angustias. El Señor no está lejos de sus angustias. El Señor no está lejos de los pobres y lo libra al justo de todas sus angustias. Gracias.